La situación en el campo es desesperada y aquellos que permiten que los alimentos de origen nacional lleguen a nuestros platos no llegan a entender quiénes ni por qué motivo deciden los factores exógenos, en este caso la protección del lobo, que afecta directamente a su trabajo, en detrimento de productores y consumidores. Hay un montón de grupos ecologistas que hablan mucho sin saber lo que dicen, pero tienen buenos sueldos en buenos sillones, hablan del cambio climático y suben y bajan en ascensor y no toman medidas. Hasta la fecha y especialmente durante los últimos meses, solo un partido político se ha atrevido a señalar con el dedo al culpable de la situación en el campo, Vox. La Agenda 2030, ese rosco de colorines que parece la marca de la bestia, son facilidades, subvenciones, ayudas y una autovía para Marruecos y otros países extracomunitarios, mientras nuestros agricultores y ganaderos se ven obligados a sufrir regulaciones abusivas o producción con exigencias fitosanitarias que no pueden cumplir y que les hacen imposible competir. La Agenda 2030 es también prohibir la caza del lobo absolutamente y que no haya ninguna gestión. Eso es.